Aprendo en Casa ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Paola Moreno. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal despertaron? Espero que súper bien. Como todos los días a las 10 de la mañana, es hora de un súper programa de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para todas las chicas y chicos de primer y segundo grado de primaria. ¿Están ahí, chicas y chicos? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y ya saben, si tienen por ahí un familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Aprender juntos siempre es más divertido. Ahora pongámonos de pie porque vamos a realizar tres minutos de Movimiento con Intención. Este gran ejercicio llega gracias a una iniciativa de Activar. ¡Comencemos! Hola, soy Jenny Lullo y hoy vamos a mover cosas sacando toda nuestra energía. Pero antes vamos a hacer un calentamiento. ¿Listos? Vamos a mover cabeza. Muy bien. Pasamos a los hombros, rodillas, pie, el otro pie. Respiramos. Muy bien, chicos. Comenzamos. Entonces, vamos a levantar nuestra piernita hacia arriba, haciendo dos golpecitos. Uno y dos. Sí, lo mismo vamos a hacer del otro lado. Estamos. Y uno y dos. ¿Vieron qué fácil es? Lo hacemos de nuevo. Cinco, seis, siete, uno, dos, tres y cuatro. De aquí voy a estirar, estirar, estirar como si fuera una furafa. Uy, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y luego nos vamos a agachar. ¿Sí? Lo hacemos una vez más. Estiro, estiro, estiro y me agacho. Una vez que estoy aquí abajo, vamos a subir haciendo unos rollitos con mi manito. Sube, sube y sube. Voy a estirar mis brazos gigante, como si estuviéramos dibujando un arcoíxido. Respirando y botando el aire. ¿Vieron? Así también libero toda mi energía. Y luego vamos a hacer saltitos, saltitos, saltitos. Esa es mi parte favorita porque a mí me encanta saltar. ¿A ustedes también les gusta saltar? Sí. Entonces, hacemos. Respiro, respiro, respiro. Boto el aire. Y salto, 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 salto. Juntamos todo. ¿Sí? A ver, hacemos. Piernita, 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 piernita. Arriba, abajo. Rollito, rollito, rollito. Dibujo mi arcoíxido. Y salto, salto, salto. ¿Lo hacemos con música? Ahora. Arriba, abajo, rollito. Ahora ustedes pueden crear sus propios movimientos. Nos vemos. Chau, chau. Hoy es un día muy especial. ¿Saben por qué? Porque realizaremos nuestro reto de las dos semanas. ¿Están preparadas y preparados para el día de hoy? Espero que sí. ¿Recuerdan cuál era el reto de las dos semanas? Claro. El reto era identificar una actividad que nos guste mucho y adaptarla con materiales en casa para compartirla con nuestros familiares. ¿Saben quiénes ya encontraron su actividad favorita? Los amigos de Bartol. A ellos les encanta leer, pero parece que cada uno quiere leer algo diferente. ¿Quieren saber qué sucedió? ¿Sí? Genial. Vamos con Bartol y sus amigos. Ah, he, 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 he. Genial. 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 Ehh, wréj. Genial. Compenshin. Niños, ¿decidieron ya qué cuento vamos a leer en la tarde? Niños, no les entiendo nada. Terminen de lavarse los dientes primero. ¡Yo quiero que le hagas la cabelucita roja! Niños, tampoco los entiendo si hablan todos al mismo tiempo. Vamos uno a la vez. ¡Yo quiero que leamos la cabelucita roja! No, no. Hoy deberíamos leer el gigante egoísta. No, no, no. Mejor el patito feo. ¡No! Porque siempre leemos el cuento favorito de Nico. Y ahora me toca a mí. Y yo quiero la cabelucita roja. No, hace cuentos para niños chicos. Mejor el gigante egoísta. No, porque se me da miedo. Y después no puedo dormir. Leamos el patito feo. Ese es para niños chicos, Nico. Porque siempre leemos el cuento favorito de Nico. Y ahora me toca a mí. Y yo quiero... ¿Y si después me da asusto y me hago pipí? Tengo una idea. ¿Qué vas a hacer, Bartolo? ¡Un experimento! ¡No! ¡Los huevos! Les presento a su nuevo amigo, el gigante patito rojo. ¡Hola, patito rojo! ¡Es como el patín del gigante egoísta! ¿Y dónde está el patito? ¡Se fue corriendo! ¡Como si hubiera visto un lobo gigante! ¿Pero qué hiciste, Rita? Nada. Solo pensé en un lobo. Como en el cuento. Pero no necesitamos un lobo. Ahora, para detenerlo, vamos a necesitar otra cosa. Podría ser... ¡Un muro gigante! ¡Como en el cuento del gigante egoísta! ¡Oh! ¡Qué mala idea! ¡Ay, Tomás! ¡Ahora no vamos a poder salvar al patito! ¡Ay! ¡En el cuento! ¡Los niños! ¡Hacen un agujero en el muro! ¡Hay que ayudar al pato! ¡Piénsen en algo! Podrían aparecer otros patos. Como en el cuento del patito feo. ¡No! ¡Pues, Nico! A ver... En el cuento de la caperucita roja, el cazador atrapa al lobo. ¡Nos hace falta un cazador! ¡Pero Anita, tu cazador no sirvió de nada! ¿Ahora qué hacemos? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué le falta al cuento? ¿Una abuelita gigante? Niños, les traje unas bufandas y unos gorros de lana. Tienen que abrigarse porque hace mucho frío. ¡Vengan a abrigarse! ¿Y qué hacemos ahora? ¡El lobo va a cazar al pato! ¿Y si apareciera una laguna como la del patito feo? ¿Qué pasó aquí? Bartolo, se nos enredó el cuento. Pero ya la arreglamos. Muy bien, niños. ¿Y qué le falta ahora? ¡Un final feliz! ¡Un final feliz! Y vivieron felices para siempre. Bueno, niños, con eso terminamos por hoy. ¿Niños? ¿Niños? ¡Un final feliz! ¡Qué gran cuento crearon nuestros amigos! ¿Se divirtieron con el cuento del gigante patito rojo? Sí, yo también. Una actividad muy divertida para hacer durante el tiempo libre es la de la lectura. Aquí nuestra imaginación vuela y vuela creando historias. ¿Recuerdan que Anita, el astronauta y Osito buscaban actividades para realizar en su tiempo libre? Pues les cuento que ellos han encontrado una gran actividad que les ha encantado y la adaptaron con unos materiales que tenían a la mano. ¿Quieren saber cuál fue esta actividad? Vamos con Anita, el astronauta y Osito. Muy bien, Osito. Es hora de encontrar a la computadora. Gallito nos contó que está con carnivorina, ¿recuerdas? Iremos inmediatamente para el vivero. Debemos encontrarla. Computadora, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Pues, ¿qué haces tú aquí? Hemos venido a buscarte. Pues no voy a ir con ustedes. Yo estoy en mis vacaciones. Me quedaré aquí en el vivero junto a mi nueva amiga carnivorina. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Disculpen que me meta, pero la computadora me ha contado cosas muy serias sobre ti, Anita, el astronauta. ¿Qué cosas? Seguro ha exagerado. Claro que no. Pues ella me contó que no la dejas jugar con ustedes. ¿Es eso cierto? Pues... Claro que es cierto. También me contó que la ignoran y que nunca toman en cuenta lo que ella hace por ustedes. ¿Esto también es cierto? Pues... Claro que es cierto. ¡Qué terrible! Eso no puede ser posible. La computadora se quedará conmigo. Ella y yo sí somos buenas amigas. Lo siento mucho, computadora. No ha sido mi intención ofenderte. Dime, ¿qué puedo hacer para solucionar este problema? No hay nada que puedas hacer. La computadora es mi amiga ahora. Bueno, hay algo que puedes hacer. Claro. Dímelo y lo hago. Pues... quisiera jugar algo con ustedes. Quisiera ser parte de una de sus divertidas actividades. ¿Sólo quieres eso, computadora? Sí. Solo quiero sentir que me quieren y que soy parte del grupo. Claro que lo eres, computadora. Voy a cumplir tus deseos y nunca vamos a ignorar cuando quieras jugar o hacer alguna actividad divertida. ¿Qué quieres jugar hoy? Pues... no lo sé. ¿Tienes algún juego en mente? Ya sé que podemos jugar. El juego de Adivina Quién. Pero hay un problema. Creo que ese juego necesita fichas y otras cosas. No tenemos eso aquí. No te preocupes, carnivorina. Vamos a adaptar este juego con lo que tenemos aquí. Vengan conmigo. Muy bien. Este es el juego de Adivina Quién. Para poder jugarlo, lo he adaptado con materiales que tenemos a la mano. Tomé unos papeles, dibujé en ellos y luego los corté decorándolos de manera creativa. Para jugarlo, cada uno debe ponerse una máscara. Y el resto debe adivinar de quién se trata. El que usa la máscara puede dar pistas del personaje. ¿Quiere jugar? ¡Sí! ¡Perfecto! Comencemos. Vivo en Cusco y tengo muchos conocimientos ancestrales del mundo. ¿Quién soy? Sabina. La gata Nina. No, pero está cerca. ¿Gallito? No, no soy gallito. Tengo cuatro patas y me gusta tomar mate de coca. Ya sé, ya sé. Es Muña la Vicuña. ¡Sí! Así es. Es Muña la Vicuña. Ahora me pondré otra máscara y ustedes adivinarán. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Muy bien. Vivo en el cuerpo humano y tengo muchos amigos que me ayudan a proteger el cuerpo de los virus y bacterias. ¡Wow! ¿Quién es? Espera. Creo que sé quién es. ¡Oh! Así es, osito. Es globulín. ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Uno más! Está bien. Jugaremos una última máscara. Tengo cuatro patas y me encanta explorar todo lo que hay alrededor. Además, digo... ¡Wow! ¡Wow! Ya sé quién es. Ya sé quién es. ¿Quién es computadora? Es... No me vean así. Tranquila, carnivorina. Claro que vendremos a visitarte. Computadora, ¿ya quieres venir con nosotros a la nave? ¿Nos disculpas? Claro que los disculpo. Gracias por integrarme a su nuevo juego. Y ahora vamos a hacer muchas actividades juntos. ¡Claro que sí! Y para festejar, vamos a bailar. Computadora, pon una canción para celebrar que volveremos a ser amigas y haremos muchas cosas juntas. ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Y ahora... ¡Baile improvisado! Bueno, chicas y chicos, hemos visto muchas actividades divertidas a lo largo de estas dos semanas. Además, hemos escogido una actividad y la adaptamos según los materiales que tenemos a la mano. Con ello, podemos presentar nuestro juego con una presentación, videos o fotografías. ¡Genial! Ahora sí nos vamos, chicas y chicos de Aprendo en Casa. ¡Nos vemos luego! ¡Genial! ¿Les gustó la actividad que realizaron Anita, el astronauta y Osito? Ellos realizaron un juego muy divertido llamado Adivina Quién. En este juego, utilizaron máscaras para representar a sus amigos y ganaba aquel que adivinaba quién era. ¿Se atreven a jugar esto en casa con sus familiares? Yo creo que sí. Ahora sí, ha llegado el momento que todas y todos esperaban. Nuestro reto de las dos semanas. ¿Están preparadas y preparados para mostrar sus retos? ¡Genial! Pero los veremos después de la pausa. ¡No se muevan! Ya estamos de regreso en Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a mostrar nuestro reto de las dos semanas. ¿De qué trata este reto? Identificar una actividad que nos guste mucho y adaptarla con materiales en casa para compartirla con nuestros familiares. Una vez que tengamos en claro nuestra actividad y los pasos para desarrollarla, vamos a compartirla con nuestros familiares. ¿Cómo? Pues contando paso por paso cómo se realiza esta actividad. Para mostrar nuestro reto y revisar cómo lo hemos hecho, vamos a llamar a nuestra maestra exploradora. Ella está muy entusiasmada de estar aquí con todas y todos ustedes. Maestra exploradora está por ahí. Hola, chicas y chicos de Aprendo en Casa. Estoy muy entusiasmada de estar aquí con todas y todos. Hemos visto cómo nuestra amiga Anita, la astronauta, y nuestro amigo Osito adaptaron un gran juego para divertirse con todas y todos. Les cuento que yo no sabía cuántas cosas se podían hacer en el tiempo libre. Ahora, cada vez que tengo tiempo libre, me voy al techo de mi casa y observo las nubes pasar. Hacer actividades que me gustan en mi tiempo libre me hacen sentir bien y relajada. ¿Y ustedes? ¿Ya tienen su actividad escogida? ¿Quién quiere mostrar su gran reto de las dos semanas? ¿Hay algún voluntario o voluntaria? Yo, yo. Yo quiero presentar mi reto de las dos semanas. ¡Genial! ¿Estás listo para mostrar tu reto ahora mismo? Sí, claro. Estoy listísimo. ¡Perfecto! Vamos a ver tu reto de las dos semanas. Hola, chicas y chicos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Santiago. Hoy les voy a presentar mi reto de las dos semanas. Espero les guste. Durante mi tiempo libre me gusta dibujar y hacer personajes, así que escogí esta actividad para adaptarla y presentarla a mis familiares. Me gusta pasar tiempo libre con mi familia porque me hace feliz y la pasamos muy bien riéndonos. Como te veo, se me ocurrió que podía dibujar algunos personajes para presentarlos en una historia. Este es mi fantasma y asusta a todos mis muñecos, en especial a mi detective cuando está haciendo sus descubrimientos. Para ser mis personajes, necesito una hoja, lápiz, colores, plumones y una tijera. Primero, los dibujo y pinto. Luego, los recorto. Y finalmente, hago historias y juego con ellos. Esta actividad la comparto con mi familia porque es divertida y me hace reír. Este fue mi reto. Espero que les haya gustado. Veamos qué nos dice nuestra maestra exploradora. Me ha encantado este reto. Dibujar también es una de mis actividades favoritas. ¿A ustedes les gusta dibujar? A mí me encanta dibujar en mis cuadernos, hojas y papeles de colores. Ahora que nuestro amigo nos ha mostrado su reto, creo que podemos revisarlo junto a nuestra siempre útil tablita de revisión. ¡Empiecemos! ¡Hola! ¿Estás preparado para revisar tu reto? ¡Claro que sí! ¡Empecemos! ¡Muy bien! ¡Comencemos! ¿Identificaste una actividad que te gustó mucho? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, a mí me gusta mucho jugar con mi computadora. Así que pensé en otra actividad que me gustara tanto como hice. Y eso para mí es dibujar. Así que hice unos personajes para jugar con ellos narrando historias. ¡Genial! Además, lo realizaste con materiales que contabas en casa. Vamos a poner un gran check. Ahora, ¿expresaste tus ideas en forma clara utilizando los conectores de secuencia primero, luego y después? Así es. En mi presentación conté que primero los dibujé y pinté. Luego los recorté y finalmente jugué con ellos narrando historias. ¡Eso! ¡Muy bien! Cuando se narra o expresa una secuencia de hechos, debemos usar los conectores que mencionaste porque organizan la información y brindan un orden en la secuencia. Vamos a poner un gran check. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Mencionaste para quién y para qué presentaste tu actividad? Sí. Mencioné que mi actividad y las historias que hago las comparto con mi familia porque son divertidas y me hacen reír. ¡Perfecto! Vamos a poner un gran, gran check. Cuéntame, ¿usaste gestos y movimientos de tu cuerpo para apoyar la explicación de tus ideas? Mmm... Quizás no fui tan expresivo, pero puedo mejorar un poco más y hacer gestos como lo hacen mis personajes. Me parece una súper idea. Expresarte usando tu cuerpo te ayudará a presentar muchísimo mejor tus ideas. Me encanta lo que has propuesto. Vamos a poner un check en Por Mejorar. Ahora, la pregunta final. ¿Describiste cómo te sientes cuando compartes tu tiempo libre con tu familia? Claro que sí. Describí que me gusta pasar tiempo con mi familia porque me hace feliz y la pasamos muy bien juntos riéndonos. ¡Perfecto! Eso es algo genial. Pasar tiempo libre con nuestra familia nos puede hacer muy felices y siempre hay algo de lo que podemos reír. Vamos a poner aquí un check enorme que se pueda ver de aquí hasta muy lejos. Muy bien. ¡Hemos terminado la revisión! ¿Qué tal te sentiste revisando tu reto? Bien. Al comienzo un poco nervioso, pero ahora estoy súper bien. ¡Genial! Entonces, hemos terminado por hoy. ¡Chao, chicas y chicos de Aprendo en Casa! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Me ha encantado el reto de nuestro amigo! ¡Bien! ¿Y a ustedes? ¿Cómo están sus retos? ¿Cuál ha sido la actividad que han escogido? Estoy segura que les saldrán retos geniales. Además, con la ayuda de su tablita de revisión, podrán mejorar cada vez más sus retos. ¿Les ha gustado el programa de hoy? ¡Sí! ¡Sí! ¡A mí también! Hemos acabado por hoy, pero nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!